¡Hola! Muchas veces las recetas más sencillas son las que despiertan más interés. Por otro lado, me gusta pensar que los vídeos no son unas simples instrucciones, sino que uno se entretiene mirándolos. Vamos a ello. Tenemos un par de patatas nuevas bien limpias, las pelamos y vamos a cortarlas en bastoncitos finos. Una vez cortadas nos aseguramos de que están bien desprendidos. Ponemos una sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva y añadimos la patata. Salpimentamos, removemos bien y con ayuda de la cuchara de madera nos aseguramos de que están distribuidas uniformemente en la base y dejamos que se frían a fuego lento. Mientras vamos con el huevo. Ponemos abundante aceite en un cazo pequeño y alto y lo ponemos a calentar. Cascamos el huevo en un bol. Agitamos el cazo para remover el aceite en espiral y añadimos el huevo. Seguimos haciéndolo girar y lo retiramos cuando está cuajado. Cuando las patatas están tiernas subimos el fuego y las salteamos hasta que estén bien doradas. Y ya lo podemos servir. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.